así es amigos muy buenos días a todos espero que se encuentren bien aquí pues gracias a dios dándole un buen otro nuevo día más aquí que dios nos ha regalado dándole gracias a él por todo lo que nos da y aquí está ahora aquí está francisco quita la niña magalía aquí estamos en la cocina de ahora hoy si por acá nos encontramos verdad bendiciones para todos bueno tenemos por acá en la parrilla lo que son unos tamalitos de frijol camagua en otro acá le llamamos chepitos verdad entonces miren calentadito miren amigos calentados estos pues los hicimos ayer y estuvimos comiendo dos tiempos de estos y entonces ya ahorita pues quedaron unos para el desayuno y decidimos recalentarlos para que queden más ricos porque así con café se sienten más sabrosos están recalentaditos están recalentaditos miren amigos ahí están los tamalitos en la parrilla y ahorita pues yo les voy a servir a los niños estos se los van a comer antes de desayuno si pues es como comerse un panito uno con café o no si es cierto nosotros antes antes así nos daban también contarnos así como chicos la maguita nos daban uno y una tacita de café o dos pero ahí sí que puro panito sí que bueno así es también sabroso aquí ya le sacamos el juego sí porque tenía ahí el juego a la pura brazos se calentaron y es cierto tan malito también quiere recalentadito solo que está cuidado chico con la nena y mira la vozita no quiere en la mano tal vez lo quiere eso mero agárralo maguita agárralo no quiere no quiere está sabroso maguita no tiene apetito no tiene nada tan sabroso para chicos recalentaditos son bien sabrosos bien sabrosos tamalitos bien sabrosos no quiere hoy va adiós de los padres y pues así es amigo si no quiso si vaya está bien gracias vamos a ver su café también entonces hoy amigos estamos disfrutando por acá unos chepitos tamalitos verdad y con con lo que es una tacita de café de cafecito si esto es para iniciar el día más que todo si puedes darle el inicio un día así es así iniciamos el día verdad porque yo pues me levanté a juntar juegos verdad y a ponerlos ahí y hacer cafecito si así es pues vean ahí el plan del el como les dijeron el paisaje del cielo miren como está también está bonito quiere ahora maguita así es entonces ahí están viendo los tamalitos quiere ver no quiere el plato lo recibió el vi si pero no quiere el plato son tamalitos los tamalitos quiere si pues que bueno pues son bien sabrosos esos tamalitos y usted nunca ha hecho los tamalitos de punta de ayote también así como chepitos no y por eso se hacen así con tamalitos de hoja de vijau de hoja de sal sal bien sabrosos así es así es ajá sí así es ahí está la osita miren ahí está osa 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 vení osa osa venga ahí está la osa miren amigos ahí algunos preguntan por osa y ahí está la osita ve ahí está la osita ya está grandecita ya está bonita sí gracias a dios ya más que todo está logradita osa sí así es amigo pues ahí están comiendo ellos sus tamalitos ya con cofesitos sí ahí está la osa guau 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 ahí está la osita cuida de noche ya va qué bueno qué bueno qué bueno ajá qué bueno ahí está una banquita se vea sentado en la obra no te voy a ganar sí se vea sentado en la banquita hombre sí pues ya está parado vaya está bien así es amigo pues ahí están comiendo ellos sus tamalitos ya con cofesitos qué bueno cuida ya de noche la chuchita cuida bastante ajá o sea no quiere amaneció llena también o sea ayer se comió uno ayer eh así no hoy no quiero no quiere hoy va qué bueno qué bueno que coma así de lo que ustedes coman también porque así se va acostumbrando a nosotros le damos lo que nosotros comemos menos frijoles va menos carne también va carne no o sea o sea ahí está una miradita por acá o sea 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 ahí está como que estoy sentadita en un en una banquita o en una silla eh se vea los chuchos son bien amaestrados también se hacen bien amaestrados sí se acostumbran a ser bien amaestrados ah pero cada rato le tiene que estar enseñando sí ajá échese ajá sí échese 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 maga ya ya está paguita ya va se está riendo comiendo tamadito en la mano lo quería va sí no quería plata maguita pero está lleno digo yo no quiere va no quiere mire apenas está comiendo no quiere sí pues ya 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 yo ya se lo sigo que no quiere ajá ya ya sí pues bye está bueno maguita hay que comer maguita gente ya está agrando su tamalito ya me comí el miel el café está algo calientito usted coma así es la madre le queda viendo ¿qué madre? sí no pues ahí está ya él estaba probando los tamalitos calentados ¿verdad? porque ya lo que son fresquitos sí comió ayer sí sí fresquitos sí ajá ahí no demos la grande en comer ¿verdad? jajajaja buenísimo porque hicimos varios y después la hojita salió llenita ajá ahí esta osa mira como esta cambiando el palo esta feo me imagino mucho lobo como esta lo viendo si viera como esta la osa entonces le va a meter la osa en medio de las piernas a uno verdad quiere que la caricies no como así así le hacemos hay veces hay veces yo le hago cosquear la panza no le gusta me carretea cuando uno sale adentro se le estira a uno y como hay lodo toda la manita manchada le deja un recuerdo pero mejor que le haga caricia y que no la muerde no, no lo muerde porque somos los duelos hay otros que todavía lo desconoce un poco ahí se quedan las leñas o allá así arriba de las leñas el dientes solo me late y ahí se baja me empieza a hacer caricia cuando viene cerca cuando viene lejos es que empieza a hacer bulla da aviso que viene gente si pues entonces les vamos a dar por acá este video amigos esperamos que les guste y hoy pues disfrutamos por aquí estos chapitos van a seguir haciendo porque estos los colitos son amagas y los cejotitos son de la mata aquí en la casa adiós den tu like y sus vistas adiós 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 adiós